Este es un adelanto de lo que veremos esta noche en Deporte y Pasión respecto al clásico jugado en Barrio Parque que terminó ganando 9 de julio la salida al campo de juego. Una concurrencia importante pero no acorde a lo que yo esperaba al menos. En otras oportunidades hubo más gente, tanto de 9 de julio como de Benur de todos modos terminó siendo una fiesta en las tribunas. Arranque movidito del partido, bola detenida, ejecuta con precisión Pablito Andretich anticipa ganándole la marca a concilio César Riberi y en el comienzo del partido el León ya comenzaba a ganar el partido el capitán César Riberi que recordemos en la semana había estado en duda porque Bercero lo había sacado del equipo, abría el juego, abría el partido de la mejor forma para el elenco de Javi Bercero. Sin embargo muy rápidamente y con otra bola detenida empatará Benur corner de Juan Manuel Sena anticipo de Mauricio Ocaño y en el amanecer del partido ya teníamos dos goles. El clásico estaba empatado 1 a 1. Sin embargo pesará, gravitará la jerarquía de Cristian Devalis. El turco alí que recibe había sacado rápidamente Pablo Andretich y miren cómo le pega. Terrible remate, un tomahawk, un verdadero golón del cordobés. Así lo festejaba el rulo Cristian Devalis. No era para menos. Fue el tanto de la merecida victoria juliense en Barrio Parque Ilola. Y en el complemento Benur fue con todo, intentó, pero le faltó creatividad. Le faltaron ideas como para llegar a la paridad. El 9 lo ganó bien y su gente sueña. Si querés ver más, querés ver previa. Querés escuchar la palabra de los protagonistas. Querés compartir un buen compacto a dos cámaras. Ya sabés lo que tenés que hacer. A partir de las 22 en Deporte y Pasión te vamos a mostrar como siempre lo que vos querés ver.